¡Suscríbete al canal! ¡Ay, papi! ¡Manolito me quitó el Playstation en la escuela! Y entonces el padre toma posición de lo que no es. Y le dice, ¿verdad que no saliste a tu padre, coño? Vete para el patio, agarra una cabilla y reviéntasela en la cabeza, Manolito. Y me mandas una foto por el celular para enseñársela a toda la gente. Todo el que está al lado mío es el hijo mío. Mira, le reventó la cabeza. Claro, hay padres que yo digo que son preocupados, pero exagerados por prevenir la violencia. Yo conocí uno que apuntó al hijo de dos añitos en judo, taiwondo y karate. ¿Y eso para qué, Fernando? Y me dijo nada para que el niño se defienda en el de Ikea. Cuando empiece, ya empiece dando patas. Y es que yo le confieso algo. Yo toco lo de la violencia escolar. Porque a mí me toca bien de cerca. Yo la sufrí en carne propia. A mí en la primaria me dieron una cantidad de garnatones. Yo no sé cómo yo engordaba. A este que tuve aquí le quitaban la merienda todos los días. Yo le llevaba merienda a los niños. Las maestras no sabían mi nombre. Todo el mundo me conocía por el gordo, barrilete, solecito. Cuerpo de bafle, me decían también algunos. Todo el mundo me llamaba por lo que fuera menos Carlucho. Ahora, jamás me dejé dar el golpe por un grande. No porque me bajara, sino porque yo tenía varias técnicas de defensa cuando un grande me quería dar. La primera, el abochornamiento verbal del contrario. No sabes de lo que le estoy hablando, ¿no? Algo como esto, miren. ¡A ver, carajo! ¡Oye, 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 carajo! ¿Tú me quieres dar a mí? ¿Qué pasa? ¿Tú no quieres ser líder? ¿Por qué tú quieres dar a un muchacho más pequeño que tú? Tú le tienes que dar a los grandotes, como tú. Mira, dale a la gente grande, chico. Bueno, a la gente de suelo. Sí, déjame tranquilo a mí. Eso es tremendo abuso. ¿Por qué tú haces eso? A ver, dale a los grandes. Nunca fui tan pajarito, tampoco así, ¿no? Nunca. Yo tenía esa técnica, pero tan suave no fui. Y tampoco tenía el gallito ese, nunca lo tuve. Claro, esa técnica no siempre funcionó. No te voy a engañar. Si el grande tenía el día malo, ahí mismo me daban mi dosis de garnatones. Por más que yo le dijera abusador, olvídate que yo la cogía. Otra técnica que yo usaba para defenderme es la técnica del papa. Pidiendo paz y amor. Algo como esto, más o menos. ¡Ata la paz! Tú tienes que pensar que yo soy tu compañero. Tú me tienes que dar cariño, comprensión, ternura. Piensa que la violencia no te lleva a ninguna parte. La paz, la paz, la paz. ¿Qué estás hablando con tu mierda? ¿Tú quieres paz? ¿Tú quieres paz? No, 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 no me peguen. No, no me peguen. ¡Ata la paz! 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 Qué mal, qué mal interpretado este ese Carluccio. Esa técnica a mí no me funcionaba mucho. Lo bueno que tenía es que como corría tanto, a pesar de ser gordito, yo terminé en el equipo de atletismo de la escuela. ¿Eh? Ahora, mi mejor técnica de defensa es una técnica suicida que combinaba guapería y sadomasoquismo. ¿No lo entienden? Es la que tú mismo... Mira. ¡Cállate, hombre! ¡A partir la nariz fea esa que tú tienes! Si tú me das un piñazo ese así con esa fuerza, te juro que yo me mato. Porque yo me doy... ¡Mira, me doy la dieta! ¡Mira, me doy la dieta! ¡Mira, me doy la dieta! ¡Yo me doy la dieta por aquí! ¡Mira, me doy la dieta por aquí! ¡Y está yo que tú! ¡Mira! ¡Y me caí todo! ¡Yo estoy yo que lo he caído! ¡Un poquillo si estoy loco! ¡Mira! ¡Mira, yo por aquí! ¡Ah! ¡Oye, vamos a chavos! ¡Vamos a chavos! ¡Carlucho! ¡Carluchito! ¡Carluchito! ¡Papá! ¡Venga! ¡Papá! ¿Papá de qué? ¡Papá! ¡No! ¡Eso no! ¡Fue un poquito más de bomba! ¡Dale para la casa! ¡Arranca que estás castigado una semana! ¡Dale! ¡Dale! ¡Claro! ¡La vida también me cambió! ¡Porque a los 40! ¡Yo hoy no soy así ya! ¡Yo a mí me ha salido una guapería! ¡Ya no hay quien me mete el pie! ¡Ni que me pidan merienda! ¡Ni que la cajita esa que traen aquí! ¡No, no! ¡Yo no la aguanto guapería a nadie! ¡Ni acelerones tampoco! ¡Porque yo no he terminado de hacer mi parte, caballero! ¡El bocadito que tú me dijiste que me ibas a dar! ¡Dónde está! ¡Dame el snack! ¡Oye, caballero! ¡Si yo lo que tengo! ¡Carlucho! ¡Dónde está el bocadito! ¡Si no quieres que yo te aplauda la Jeta! ¡Sí! ¡Coño, caballero! ¡Dame lo tuyo agitado! ¡Te espero en la mesa! ¡Sí! ¡No! ¡Y me traes el bocadito! ¡Qué guapo esa tapa! ¡Qué guapo, chico! ¡Qué guapo este! ¡Oye! ¡El bocadito! ¡Yo soy de regla! ¡El bocadito te dije! ¡Está bien! ¡Ok! ¡No le quites el pepinito! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Vaya, también a... ¡A ver! ¡Yo te lo traigo ahora, Carlos! ¡No!